... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado varias vueltas sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que además tienen una pauta privilegiada. No en el estudio ritual, sino en el estudio 4, dado que necesitamos aplicarnos al ahorro de energía. Y mientras tanto no utilizaremos nuestro CEDNI, nuestro estudio ritual. Hoy presentaremos tres videos que ponen en contexto la situación que nos ha creado el imperio, los Estados Unidos. Guerra no convencional de la que hemos hablado tantas veces y ahora nos están aplicando el manual. En primer lugar, el constituyente magíster cienciario Freddy Bernardo Rosales, en una brillante exposición en este programa dossier, en donde se refiere a la guerra no convencional aplicada aquí a Venezuela por Estados Unidos, basada en el manual de sus fuerzas de operaciones especiales, y que ha sido abordado por este servidor y su equipo en varias oportunidades. Ustedes que son fieles seguidores lo recordarán. Se intentó el aislamiento diplomático, el bloqueo financiero, el robo descarado de nuestros recursos, consistentes en ingentes depósitos de divisas y oro que estaban en el exterior. También el embargo ilegal de nuestras propiedades y empresas en el exterior. Bloqueo para la compra de alimentos y medicamentos, esto es de lesa humanidad y otros artículos. Y ataques a nuestras monedas y contrabando de extracción, ambas ejecutadas como siempre con Colombia, la patria del traidor Santander, como siempre Colombia, como ficha colaboracionista con los Estados Unidos. Bueno, quiero mostrarles un video, Vicepresidente para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sábado 30 de marzo en una exposición que se suma, la exposición de Bernal, en un apretado resumen informativo sobre el golpe eléctrico realizado por Estados Unidos y luego un nuevo y fuerte ataque. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y sobre esto tenemos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela también, hablará Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Moros, y el domingo 3 de marzo al frente de la estrategia contra el golpe eléctrico. La entrevista a la que hacemos referencia es la que tenemos ahora en pantalla y escuchemos su contenido, que realmente no tiene desperdicio. Adelante, señor director. Bienvenido, estimado. ¿Cuál es el punto fundamental con el que usted trataría de ponernos en el privilegiado punto de vista, con toda su experiencia, que es intransferible, por supuesto, pero que queremos plasmar aquí de alguna manera a nuestra enorme audiencia nacional e internacional? Bueno, Walter, primero para mí es un honor estar en tu programa que es visto de diversos rincones del mundo, y especialmente en Venezuela. ¿Y especialmente por qué? Especialmente porque tu programa le lleva el enfoque internacional a lo que pasa alrededor del país. Y en cuanto a eso, vamos a referirnos a lo que se denomina, a lo que son las acciones de guerra contra Venezuela. Ahora fíjate. Comenzamos por esto, Walter. Decía Carl von der Clausewitz, militar y filósofo alemán. Tenía dos conceptos importantes. ¿Qué es la guerra? Es doblegar la voluntad del adversario para imponer la mía. Y otro concepto, es la continuación de la política por otros medios. Estando claro en ese concepto, tenemos que analizar el contexto de las últimas cuatro décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es importante señalar que hay dos tipos de guerra. La guerra convencional, que es la que todos vemos con tanques, aviones, pero que en los conceptos teóricos es el enfrentamiento de dos ejércitos convencionales o de dos estados. Esa guerra estuvo vigente, Segunda Guerra Mundial, un poco la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Esas guerras se caracterizan por ser guerras muy cruentas, con gran cantidad de muertos. En ese sentido, los Estados Unidos, artífice importante de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea y de la Guerra de Vietnam, especialmente con Ronald Reagan, elaboran una doctrina llamada la doctrina Reagan. Y esa doctrina señala los conflictos de baja intensidad. ¿A qué se llaman los conflictos de baja intensidad? Los Estados Unidos, en su lucha por la hegemonía del planeta, siguen interfiriendo en los países, pero no directamente, sino a través de guerras internas, guerras religiosas, guerras económicas, compañías outsourcing o paramilitares. Se llaman conflictos de baja intensidad. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Entonces, de allí surge un concepto interesante, que es el concepto de guerra no convencional. Hay gente que ha dicho que el presidente Chávez y el presidente Maduro han inventado términos para justificar cosas en Venezuela. Resulta que aquí hay un manual que nos lo dio un patrota cooperante de Washington, que es el manual de guerra no convencional TC-018-2010 de las Fuerzas Especiales del Ejército Norteamericano. Aunque aquí dice que es material confidencial, bueno, gracias a patrota cooperantes del mundo está en nuestras manos. Pero yo quiero señalar el concepto para que entendamos de qué estamos hablando el día de hoy. Dice aquí, ¿qué es guerra no convencional? Dice, es el conjunto de actividades dirigidas a posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia para coaccionar, alterar o derrocar a un gobierno o a tomar el poder mediante el empleo de una fuerza de guerrilla auxiliar y clandestina en un territorio enemigo. Esto no lo estoy inventando yo. Aquí está el TC-1801, manual noviembre del año 2010, guerra no convencional, Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. O sea, ¿qué significa? Que hay teoría, se ha teorizado sobre los mecanismos de guerra no convencional. Y si faltaba algo, aquí hay una pirámide que dice aquí, estructura una insurgencia o movimiento de resistencia. Es una pirámide que señala la periodización de la guerra. O sea, desde el nivel más bajo de la pirámide hasta la choma escruenta para derrocar a un gobierno. Voy a señalar tres cosas para que, especialmente en Venezuela, lo asimilemos lo que nos ha pasado en los últimos años. Dice, en la base de la pirámide, dice, Insatisfacción con la administración política, económica, social y otras condiciones. Aspiraciones nacionales. Dice más arriba, incremento de la agitación, desafectos, infiltración de la administración en policías, militares, organizaciones nacionales, boicot y huelga. Más arriba, reclutamiento y entrenamiento de instructores. Más arriba, penetración de los sindicatos, organizaciones estudiantiles y otros sectores. Más arriba, mucho más arriba. Presión abierta, encubierta contra el gobierno. Huelgas y manifestaciones, mucho más arriba. Intenso quebrantamiento de la moral en el gobierno, en la administración, en la policía y en los militares. Más arriba, acciones guerrilleras, etcétera, etcétera. ¿Por qué te señalo yo esto, Walter? Porque es importante reafirmar lo que el comandante Chávez dijo en un principio y lo ha puntualizado el presidente Nicolás Maduro. Venezuela está sometida, especialmente a raíz de la muerte del presidente Hugo Chávez, a una guerra no convencional. ¿Y qué es la guerra no convencional? Es las diversas modalidades de guerra que van desde la guerra mediática, guerra diplomática, guerra económica, acciones militares, saboteo, infiltración, en sí. Es un conjunto de acciones. ¿Cuál es el objetivo? Derrocar al gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez primero y ahora con mucho más fuerza del presidente Nicolás Maduro. Yo quiero apoyarme en unas láminas que hablan por sí solas. La primera, por favor. Como podemos ver allí del lado derecho, está Suramérica y de derecha a izquierda hay una serie de bases militares. Como tú lo sabes, Walter, las bases militares se caracterizan en bases de operaciones, bases de inteligencia, bases de comunicaciones y bases de logística. Como podemos ver de derecha a izquierda está la base de Surinam, la base de Curazao, la base de Aruba, las bases militares en Colombia y otra serie de bases, rodeando un pequeño país de apenas 916.050 kilómetros cuadrados. Yo me hago entonces la siguiente pregunta. O sea, ¿cuál es el objetivo de rodear con 11 bases militares un país tan pequeño como Venezuela que tiene un ejército pequeño, que no es un ejército agresor, que no es un país que está en guerra con ningún vecino, sencillamente, como se ha explicado en múltiples oportunidades, es porque Venezuela es la concentración de grandes elementos de carácter estratégicos. Nosotros somos la primera reserva de petróleo del mundo, la segunda reserva probada de oro, la sexta reserva de diamantes, la quinta reserva de coltán, la segunda reserva de agua del continente americano. O sea, suficientes razones de carácter geopolítico y geoestratégico para rodear a Venezuela. A esta operación, por favor mantenga la lámina, a esta operación que está allí, vamos a la parte izquierda de la primera lámina, por favor, está allí Colombia. Y como podemos ver allí, de derecha a izquierda, están las siete bases militares colombianas, que las tenemos aquí, que son la base de Malambo, la de Cartagena, la de Tolemaida, la de Bahía de Málaga, la de La Aranda, la de Apiay y la de Palanquero. Siete bases militares norteamericanas. Y lo que podemos llamar, según la doctrina de guerra, es una estrategia de cerco y asfixia. ¿Por qué cerco y asfixia? Nos cercan militarmente y nos asfixian económicamente. Todo tendiente, por supuesto, a buscar el objetivo de doblegar la voluntad del adversario. ¿Quién es el adversario de Estados Unidos? Primero el comandante Hugo Chávez, luego el presidente Nicolás Maduro con el pueblo de Venezuela. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de arrodillar al pueblo, de doblegar el espíritu de combate de la Fuerza Armada y de lograr que el presidente Nicolás Maduro o entregue el gobierno o ser derrocado desde adentro por un golpe militar o por una explosión social. Ahora, ¿por qué Colombia? Porque resulta que los Estados Unidos necesitan una base de apoyo, necesitan un país satélite, desde el cual montar las operaciones de guerra no convencional contra Venezuela. Y hay que decirlo aquí, aunque nos duela, porque alguna vez fuimos todos de la gran Colombia. Colombia, Walter, con todo el dolor hay que decirlo, son 200 años de tradición. Desde Santander, pasando por Uribe, Santos, hasta Iván Duque. 200 años de tradición. Y Venezuela, 200 años de solidaridad y amor. Desde Bolívar, pasando por nuestro comandante Hugo Chávez, hasta el presidente Nicolás Maduro. Pero hay que señalarlo por la calle del medio. Colombia siempre ha traicionado a América Latina. Tú lo sabes mejor que yo. Recordemos el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca. Cuando la potencia inglesa agredió a Argentina, según el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, todos los países de América, incluyendo Estados Unidos, tenemos que defender a Argentina de Inglaterra. Bueno, pues no fue así. Hasta ahí duró el tratado. Porque Estados Unidos se cuadró con su socio Inglaterra y Colombia, tristemente, se cuadró con Estados Unidos. O sea, que lo que está ocurriendo no es sorpresa para nosotros. Y en esta oportunidad, entonces Colombia se presta como una gran base militar para golpear, penetrar, debilitar, interferir y desestabilizar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya bien lo había dicho claramente nuestro comandante Hugo Chávez. Él lo anunció, lo dijo en la OEA, lo dijo en Naciones Unidas, lo dijo en múltiples oportunidades. Ahora fíjate, Walter. El objetivo supuesto de Estados Unidos de ubicar siete bases militares norteamericanas era la lucha contra el narcotráfico. Viene entonces una reflexión. Hasta el año 2010, Colombia producía, según la Agencia de Drogas de Estados Unidos, eso no es según el PSUV, tenía unas 170 mil hectáreas de producción de hoja de coca. Viene el Plan Colombia, el Plan Colombia, en 1998 con Pastrana y se refuerza con el PAN Patriota, con Uribe en el año 2003. ¿Cuál es el resultado hoy, año 2018? Colombia pasa de 170 mil hectáreas de hoja de coca a 210 mil. Entonces, una pregunta para nosotros en América Latina. El Plan Colombia, el PAN Patriota, tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. ¿O es un objetivo subrecticio como es el cercar la República Bolivariana de Venezuela en el objetivo superior de los Estados Unidos de ocupar a Venezuela por los grandes recursos estratégicos que contiene? Decía que esto es una estrategia de cerco y asfixia. Entonces, ya hablé del cerco no militar que es evidente en las láminas. Once bases militares rodean nuestra pequeña tierra de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora viene la asfixia. Próxima página, lámina, por favor. Aquí yo quiero hacer honor a la doctora Pascualina Curcio, quien se ha dedicado sistemáticamente a hacer un trabajo de seguimiento a lo que es la modalidad de guerra económica contra Venezuela. Especialmente en su libro la mano visible, no la invisible de Adam Smith. No, que no existe. Es la mano visible del mercado porque Adam Smith señalaba que los individuos en su búsqueda del crecimiento personal benefician a la mayoría. Eso es falso totalmente. Pascualina ha demostrado cómo existe una mano visible del mercado que manipula las variables de la economía para obtener beneficios particulares especialmente para grandes naciones y grandes grupos de poder. ¿Qué señala ahí la doctora Pascualina Curcio? En esta, de la primera a la sexta. Señala en lo que es la parte de asfixia contra el país que los venezolanos la hemos vivido desde el agosto del año 2012 pero con muchísima fuerza entre el 2014 y aún el año, el 2018 que estamos viviendo. El primer elemento el desabastecimiento programado y selectivo de bienes y servicios. El año 2014 comenzó a desaparecer en Venezuela la harina precocida las toallas sanitarias de las damas los pañales de los niños el aceite nuestras mujeres deambulaban por todas partes en grandes colas porque comenzó un desabastecimiento programado ¿para qué? Para ahorcar la población y es importante señalar algo para América Latina en ese contexto surgieron los CLAC Comité Locale de Abastecimiento de Producción es una organización del poder popular con jefes hombres y mujeres de sus comunidades que distribuyen directamente casa por casa los alimentos esos CLAC Walter podemos decir hoy se han transformado en un arma de resistencia ante la guerra no convencional no se la esperaban no se la esperaban y agrego algo más los CLAC en Venezuela no solamente distribuyen sino que distribuyen forman organizan movilizan atacan a la guerra mediática con los comunicadores CLAC y fueron parte de la defensa integral de la nación o sea los CLAC producto del pueblo y expandido por nuestro presidente Nicolás Maduro hay que decirlo ante el mundo son un arma de resistencia yo tuve el honor hace pocos días de sacar la maestría en filosofía de la guerra y mi tesis fue en criollo los CLAC como arma de resistencia ante la guerra no convencional más actual imposible en la modalidad de guerra económica y además una maestría a ese nivel amerita una felicitación gracias Walter todo lo que tenemos formación castrense o paralela sabemos lo que cuesta el segundo elemento el bloqueo financiero a Venezuela le han cerrado los mecanismos de crédito ¿quiénes se lo han cerrado? las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's por ejemplo o el J.P. Morgan fíjate Walter el riesgo país se califica según si tú pagas o no pagas Venezuela es uno de los países con mayor pago de los intereses de la deuda externa hemos pagado más de 65 mil millones de deuda externa y en el mismo periodo ha aumentado nuestro riesgo del país en 220% o sea no tiene nada que ver ni con las variables macroeconómicas ni con la capacidad de pago de Venezuela es simplemente una modalidad de guerra económica contra el país el tercer elemento el embargo comercial encubierto no lo han declarado ese es un temazo pero el departamento del tesoro de los Estados Unidos ha sancionado las cuentas bancarias de PDVSA ha lanzado una sanción contra los movimientos en oro de Venezuela ha sancionado todas las cuentas de nuestras entidades financieras para no permitirnos el flujo de nuestro dinero es como que si tú tuvieses vamos a suponer 10 mil dólares en tu cuenta bancaria pero entonces te cierra tu tarjeta de crédito tu tarjeta de débito no te dejas hacer transacciones en sí tienes 10 mil dólares pero no puedes hacer nada y de Ñapa te anulan la chequera así mismo es entonces eso le han hecho a Venezuela en los últimos 4 años y por eso por supuesto eso ha impactado sobre la compra de alimentos medicina insumos repuestos reparación de resonadores magnéticos de aparatos rayos X autobuses carros etcétera el cuarto elemento un paro silencioso en la industria petrolera ¿por qué? la industria petrolera es una industria de alta tecnología y necesariamente necesita repuestos insumos de grandes compañías que se producen en el extranjero en este cerco económico esas empresas han dejado de venderle a Venezuela el tornillo la válvula el tubo XYZ cantidad de elementos lo cual por supuesto ha afectado hay que decirlo ha afectado la industria petrolera ha paralizado ha paralizado mecanismos de extracción de distribución de procesamiento de nuestro crudo y por supuesto no hay que negarlo ha impactado duramente sobre la industria petrolera pero no es producto de acción interna es producto de una serie de mecanismos llevados a golpear nuestra principal industria que es el flujo del petróleo el quinto elemento paro técnico en los servicios de transporte electricidad agua y salud está concatenado fíjate te voy a señalar el estado Táchira el estado Táchira consume a la semana unas 85 gandolas de gas gandolas de gas de gas doméstico ahorita tenemos paralizado casi la mitad para los que nos oyen en el exterior en otras latitudes camiones gigantescos de de transporte de gas para llevar bombonas de gas entonces ahorita tenemos paralizado casi la mitad de la flota ¿por qué la tenemos paralizada? por ineficiencia porque queremos paralizarla no porque no hay repuestos porque no hay batería porque no hay cauchos y se ha ido paralizando la flota y eso ha impactado por supuesto sobre la población que causa desasosiego tristeza marcha tranca y por supuesto angustia porque es un elemento para para el consumo para el producir los alimentos para el cocer una degradación de los alimentos de la calidad de vida pero igualito impacta sobre la gasolina a a Táchira debe entrarle diariamente 45 gandolas de gasolina y sin embargo llegan más o menos unas 30 regularmente ¿por qué? porque ha impactado sobre la flota del transporte de gasolina que viene desde un complejo en el Estados Unidos entonces de esa manera se afecta no solamente el transporte de gas el transporte de gasolina se afecta en los hospitales pues separe el resonador magnético ah pero ¿de dónde son los aparatos? ¿son Siemen o Yenet Electric? entre otros ah pero la Yenet Electric que ya dijo que no le vendía repuestos a Venezuela en la Symen alemana tampoco entonces se para un resonador y no está la tarjeta se para un aparato rayos X y no está tal aparato entonces afectan directamente la salud de los venezolanos a veces la oposición en Venezuela apátrida y tristemente dice no es que las sanciones no son contra el pueblo son contra altos funcionarios corruptos yo digo lo siguiente por ejemplo yo estoy sancionado yo estoy en siete listas ¿cómo así? dos listas de los gringos una de los panameños una de la Comunidad Económica Europea una de los suizos y repetidos dos en la lista de los colombianos me han confiscado supuestamente todos mis bienes en el exterior yo digo pero yo lo agarro a mofa pero si yo no tengo si nunca he hecho una transacción bancaria en dólares si no tengo una cuenta en dólares si no tengo una propiedad en dólares ¿qué es lo que me han confiscado? ¿cuáles son las transacciones que no puedo hacer si yo nunca he hecho un intercambio comercial? pero así con muchos clientes de la revolución ahora ¿quién si siente las sanciones? el pueblo el pueblo que va al CDI al CRI al hospital que espera el gas que espera el CLAA que espera la gasolina y entonces el pueblo se molesta porque eso está aquí en este manual es enardecer al pueblo con una serie de mecanismos progresivos sistemáticos que llevan a que la población se enardezca y culpe al gobierno y quiera salir del gobierno por eso se llama guerra no convencional y el último elemento es la hiperinflación inducida se llama Pascolina Curso que los dos elementos más importantes de la guerra económica son el ataque a la moneda y la hiperinflación inducida fíjate estos numeritos para que te cagues para atrás desde el año 1999 al año 2011 la inflación apenas tuvo una variación del 26% esto está en el libro la mano visible del mercado de Pascolina Curso pero entre el año 2012 y el año 2017 la variación fue del 400 de 235% pero en el año 2017 varió 435% ¿sabes cuánto varió en el año 2018? 60.000% eso no tiene nada que ver con las variables econométricas y le explico dicen que la inflación es producto de dos elementos dice la derecha porque el presidente Nicolás Maduro ha aumentado los sueldos reiteradamente los trabajadores para proteger la masa trabajadora ante esta inflación inducida y por la emisión de dinero inorgánico pero según estudios econométricos señalan que los aumentos de sueldo del presidente Nicolás Maduro apenas ha impactado 4.5% en la inflación y el llamado de dinero inorgánico producto también para responder a esta guerra inclemente contra el país ha afectado el 14.5% entonces ¿cuál es el elemento que ha producido la hiperinflación? un elemento inducido de los Estados Unidos que es la colocación irreal ficticia de un dólar paralelo llamado aquí en Venezuela dólar today y con ese dólar today impactan sobre los productos importados y sobre los insumos para producir productos en Venezuela entonces cada vez que un insumo de la agroindustria es comprado con el dólar paralelo eso va a los precios y produce una hiperinflación lo dice lo llama pascolina curcio lo llama shock de oferta agregada entonces estos elementos Walter son los que podemos decir desde Venezuela el mundo que nos han aplicado y que podemos asumir que a Venezuela le están aplicando una guerra económica como modalidad de guerra no convencional y que esto ha sido sistemático desde el año 2012 y lo siguen aplicando todavía en el año 2018 presidente Nicolás Maduro lanzó el plan hace apenas dos meses el plan de recuperación económica y prosperidad todo un mecanismo asociado al petro y ya la guerra económica ha impactado de tal manera que comenzó también a distorsionar ese plan económico y el presidente ha tenido que hacer un ajuste al plan económico hace solamente una semana gracias a Dios no contaban con Nicolás porque decían bueno no derrotamos a Chávez pero este señor que viene de manejar el autobús lo derrocamos en dos semanas pues resulta que Nicolás Maduro hijo de Chávez y que fue canciller durante seis años y que se formó al lado del comandante Hugo Chávez aprendió y aprendió bien y a cada elemento de guerra económica y de guerra no convencional el presidente Nicolás Maduro busca otro mecanismo y ahí estamos es una guerra permanente ataca nos defendemos ataca nos defendemos avanzamos resistimos eso es una guerra permanente próxima lámina por favor ahora llegamos a Colombia nuestra amada Colombia nuestra amada Colombia nuestra gran Colombia te decía en un principio que Colombia es una especie de portaviones en tierra para atacar la República Bolivariana de Venezuela no solamente porque han entregado su soberanía porque como tú lo sabes y lo he hecho varias veces en este programa han sido terapátridas con su país que firmaron un tratado donde las empresas outsourcing norteamericanas y los funcionarios norteamericanos no están sujetos a la legislación colombiana pueden robar violar como lo han hecho matar y no pueden ser apresados procesados ni condenados porque entregaron la soberanía nacional a Estados Unidos a través de estas siete bases norteamericanas que además sus asesores se mueven libremente por todo el país tienen más restricciones los colombianos en Colombia que los norteamericanos en Colombia entonces pero además hay que decirlo aquí por la calle del medio Colombia es el artífice de las bandas paramilitares es importante señalar cuando nacieron las bandas paramilitares nacieron cuando el señor Álvaro Uribe Vélez el presidente de Colombia fue gobernador de Antioquia y creó las autodefensas unidas de Colombia entre comillas para luchar contra el comunismo resulta que esas bandas paramilitares las llamo yo ahora el ISIS América Latina lo mismo que está haciendo lo mismo que hizo el ISIS o que está haciendo en Irak lo mismo que ha hecho en Yemen lo mismo que está haciendo en este momento en Siria esa es la función de las bandas paramilitares colombianas que hay que decirlo formadas por el gobierno colombiano amparadas por el gobierno colombiano y hoy protegidas por el ejército y la policía nacional de Colombia la lámina por favor como se puede ver ahí en la lámina en esa lámina tenemos del lado de acá del lado derecho tenemos la república bolivariana de Venezuela tenemos los municipios García de Evia mejor conocido como La Fría el municipio de Yacucho como Coloncito el municipio Pedro María Ureña el municipio Bolívar y el municipio de Urdanita son cinco municipios en frontera con Táchera y del lado ya de Colombia tenemos a la altura de Puerto Santander La Fría la banda Los Rastrojos más abajo están varias bandas están el cartel de Golfo del Escobal la organización paramilitar de la frontera los urabeños y las bandas gaitaristas cuatro bandas paramilitares que están plenamente identificadas ahora fíjate Walter ¿qué pasa en esa larga y hermosa frontera con nuestra hermana Colombia? fíjate el 40% de lo que se produce o se importa en Venezuela se va hacia Colombia tú me dirás bueno Freddy ¿y dónde está la guardia? ¿y dónde está el ejército? ¿y dónde está la frontera? bueno la guardia y el ejército custodian los puestos fronterizos pero una larga frontera de más de 220 kilómetros que se calcula tiene unas 87 trochas que aunque nuestra fuerza armada nacional bolivariana las destruye permanentemente las fuerzas del mal de la vida de Colombia las reconstruyen permanentemente y es una lucha permanente nuestra fuerza armada destruye las trochas y los paramilitares abren las trochas para este inmenso negocio en el Tachira fíjate este detallito en el Tachira circulan 160 mil vehículos pero se consume más gasolina que en Caracas esto está medido por PDVSA un millón de galones diarios salen de Venezuela hacia Colombia por mil caminos 45 mil barriles de gasolina se bachaquean diario hacia Colombia el 55% de lo que consume Venezuela se bachaquea diariamente 12 mil familias se benefician del contrabando de combustible en Norte de Santander hay que decirlo aquí la economía de Norte de Santander dígase Cúcuta Chinácota Bucaramanga está sostenida por el contrabando de gasolina que viene de la República Boliviana de Venezuela alrededor del contrabando de gasolina se mueve y crece el paramilitarismo y la economía de todo el Norte de Santander ahora mira esta perlita para los que siguen señalando que la base paramilitares es para luchar contra el narcotráfico para procesar un kilo de hoja de coca se necesitan 36.5 calones de gasolina estudiando las 210 mil hectáreas de hoja de coca eso según la agencia de drogas de los Estados Unidos son 900 toneladas de cocaína al año entonces si cada si para procesar cada kilo son 36.5 litros de gasolina para procesar 900 toneladas son 36 millones de litros de gasolina que Colombia no tiene que Colombia no tiene y que viene lamentablemente de la República Boliviana de Venezuela por eso compas totales venezolanos aprovecho a hacer el siguiente comentario por eso es que es tan fuerte tan duro la lucha contra el controlando de gasolina porque los colombianos mejor dicho las bandas paramilitares colombianas están dispuestas a pagar la gasolina al precio que sea si nosotros regularizamos el precio internacional como seguramente puede ocurrir en cualquier momento pues Turzón es el presidente ellos sencillamente que hacen subirle un porcentaje a la venta de cocaína que entonces en que va a impactar porque ellos necesitan al precio que sea 36 millones de litros de gasolina para procesar 900 toneladas de cocaína que van hacia donde hacia Estados Unidos porque hay que resaltar existe Colombia puede vender cocaína porque hay un país que la compra porque que tiene 48 millones de consumidores de cocaína producidos en la República de Colombia es la alianza estratégica entre el mayor productor de cocaína del mundo y el mayor consumidor lo dijimos tantas veces me encanta que lo puedas confirmar con tanto detalle pero aquí hay un elemento intermedio la DEA la DEA hay que decirlo por la calle del medio es el mayor cartel de droga que existe en el planeta tierra y hay un elemento sencillo cuando la DEA estuvo en Venezuela no se detenían capos de narcotráfico y los descomendios eran pocos cuando el comandante Gochave una acción soberana expulsó la DEA se llegaron a detener hasta 98 capos de narcotráfico y cientos de miles de toneladas de cocaína que se siguen detectando no la es detectada la DEA ah pero si la detecta la fuerza hermana nacional bolivariana entonces ¿de qué se encarga la DEA? pues sencillamente de garantizar que fluya ese negocio que se necesita para que en Estados Unidos no haya una conmoción social porque si dejan de entrar esa cantidad de cocaína se vuelven locos se vuelven locos sencillamente lamentablemente 48 millones de personas en los Estados Unidos el síndrome de abstinencia se los trae así es y fíjate un elemento Walter en Colombia son tan cínicos que se legaliza el contrabando de gasolina y se legaliza el robo de autos tú me dirás bueno y ¿cómo es eso? bueno el señor Álvaro Uribe Vélez el doctor Barito el doctor Barito creó una resolución la resolución número 8 y otras resoluciones más para que toda gasolina que llega de Venezuela paga un impuesto a la alcaldía se legitima y la compra Ecopetrol y todo carro robado en Venezuela paga un impuesto a la alcaldía y el carro ya está legal entonces Colombia es un país que ampara y protege legalmente el robo de autos el contrabando de gasolina y el narcotráfico y nosotros somos los terroristas y nosotros somos los narcotraficantes y el presidente Nicolás Maduro entonces el jefe del gran cartel en Venezuela eso es lo que se llama el cinismo del imperio el cinismo de los Estados Unidos el país que la propia agencia de Estados Unidos en materia de drogas señala como el principal productor de cocaína y lo dijo el señor Santos una vez una intervención no tiene ningún expediente por narcotráfico y Venezuela que se ocupa permanentemente de luchar contra el narcotráfico somos señalados de un narcoestado bueno es el cinismo es la fuerza del imperio sobre un país que ellos quieren dominar pero no han dominado y no van a dominar próxima lápina por favor pero aquí tenemos en esta guerra no convencional el presidente Nicolás Maduro me dio el honor y me nombró como lo hace llamar protector del Táchira y yo le pregunté al presidente y cuál es la misión me dijo ve allá a enfrentar la guerra múltiple de la burguesía colombiana contra Venezuela y bueno efectivamente además de las tareas de carácter administrativo además de tratar de ayudar en la gobernabilidad y resolver problemas puntuales del estado Táchira el objetivo fundamental ha sido enfrentar esa guerra múltiple que hay que decirlo como una realidad también porque los venezolanos no lo saben en ese inmenso río de dinero han logrado comprar funcionarios públicos del lado acá de Venezuela policiales militares y administrativos yo tengo que decirlo no me vayan a gloreo pero es parte de una realidad nosotros hemos desmantelado en los últimos 6 meses 34 bandas paramilitares 34 34 bandas paramilitares operando en nuestro territorio así es de esas 34 bandas paramilitares tenemos procesado por los tribunales competentes 173 individuos los más peligrosos han sido trasladados a Caracas para garantizar su propia seguridad y los otros están siendo procesados por la fiscalía y los tribunales competentes militares y civiles en el estado Táchira han sido batidos por la fuerza del orden público 12 individuos de altísima peligrosidad y aquí yo quiero hacer resaltar la acción de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Dirección General de Inteligencia Militar y del FAES que ha hecho una extraordinaria labor la fuerza de acciones especiales de nuestra Policía Nacional Bolivariana y aprovecho desde aquí para felicitar su esfuerzo su sacrificio y su batalla su dura batalla y aquí tenemos también bueno hemos decomisado por supuesto X cantidad de drogas aprendido dinero y quiero señalar lo siguiente fíjate cuando yo llegué allá dimos un golpe muy duro allanamos 23 concesionarios y están involucrados 600 automóviles en el tráfico de gasolina hacia Colombia 600 automóviles mire mire quien hubo que meter el peso al registrador principal del estado a 4 notarios al jefe del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y a varios funcionarios de bajo nivel más 23 dueños concesionarios pero no solamente eso en la lucha contra los coruchos y las mafias hemos tenido que seguir lamentablemente llegando a la cárcel un importante número de funcionarios incluso algunos funcionarios de la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana que quiero señalar lo siguiente cuando he encontrado funcionarios de la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana al primero que he llamado al general Padrino López y él me ha dicho Freddy ya te mando el 10 y ponnos la orden de la fiscalía porque esos deshonran el honorable uniforme de la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana y quiero que un video que explique un poco el video del CEOFAN que fue una acción ordenada por el presidente Nicolás Maduro este mismo año una acción conjunta cívico-militar dirigida por nuestro almirante jefe de operación del CEO Ceballo Hichazo punto con más de mil hombres que ocuparon durante una semana toda esta zona donde la presencia para militar va y viene yo tuve el honor de acompañar al almirante al mayor general Bernal que está allí al general Noroño jefe de la SODI en recorridos en helicóptero en zonas donde se mueven las bandas en narcotráfico hubo apoyo como se puede ver allí hubo apoyo aéreo estuvieron presentes las fuerzas especiales de la marina de la aviación del ejército de los comandos especiales de la guardia nacional bolivariana del FAES por un lado invita al arca de la paz y entonces bueno estuvimos allí durante una semana en acción en el conjunto de presencia de reafirmación de la soberanía desmantelamos una gran cantidad de bandas paramilitares en ese momento desmantelamos lo que se llama enchuzos una gran cantidad de depósitos de gasolina que están a lo largo y ancho especialmente de el municipio García de Evia y el municipio Ayacucho del estado Táchira en sí fue una operación de reafirmación de la soberanía y por supuesto de defensa de la patria y lucha contra las mafias el próximo video los contrabandistas de combustible en vista a los múltiples golpes que le hemos dado en diversos sectores ya no albergan casi gasolina en casas sino que las guardan en el monte llegan de noche vacían en tanques y luego en la madrugada trasladan esos tanques a la frontera con Colombia por las trochas así que estamos procediendo ya que no se encuentra responsable de estos alijos de gasolina se procede a destruir el material combustible bueno como tú puedes ver Walter en el propio teatro aspiración por intrusión del presidente Nicolás Maduro en unidad cívico militar como hacemos todo en Venezuela hemos dado múltiples golpes al narcotráfico a las mafias el contrabando de gasolina a las mafias el contrabando del cono monetario que se lo estaban llevando en aquel tiempo ya no y eso ha dado como resultado que importantes capos paramilitares estén presos aquí en el DGCIN y en la Sevilla en Caracas otros allá mismo en Táchira y por supuesto ya ellos ya ellos saben que eso no es una zona paramilitar y yo quiero reafirmar ese mensaje del presidente Nicolás Maduro no puede haber ningún centímetro de la República Bolivariana de Venezuela que se denomina zona paramilitar porque para eso estamos aquí en unidad cívico militar para reafirmar la soberanía la paz y la tranquilidad apegado estrictamente a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto al respeto de los derechos humanos porque aunque sean paramilitares y aunque sean delincuentes todos se les ha permitido el debido proceso todos tienen el derecho a la defensa a la presentación ante los tribunales competentes y a esgrimir los argumentos pero yo quiero decir con satisfacción Walter que estamos dando esa batalla no se va a acabar de un día para otro no es una tarea fácil porque el dinero permite comprar funcionarios de diversos tipos unos los compran y otros los amenazan de muerte pero quienes insurgimos con el comandante Hugo Chávez ya hace 26 años y que hemos decidido por razón de vida estar con el presidente Nicolás Maduro leales los estaremos no importa la circunstancia desde que yo llegué como al mes incluso un jefe paramilitar se comunicó con un asistente y me estaba amedrentando y se atrevió a colocar una grabación por los medios diciendo que si la fuerza hermana salvo bolivariana y Freddy Bernal no actuaban ellos se iban a quedar tranquilos y si no irían por nuestra familia pues sinceramente Walter cuando uno llega aquí uno ha quemado las naves y aunque uno ama a la familia y ama a los hijos ama primero la patria si no hay patria no hay familia si no hay patria no hay hijos si no hay patria libre y soberana no es posible el desarrollo armónico de una sociedad así que yo quiero reafirmar ante el mundo que efectivamente Venezuela en este momento que le estoy hablando 2018 sigue siendo sometida a una guerra no convencional dirigida desde el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica que hace solamente dos días el secretario de defensa James Martin acaba de señalar insolentemente que hay que cambiar el gobierno en Venezuela y el presidente de Colombia Iván Duque traidor al bolivarianismo ha reseñado que él no va a aceptar el gobierno de Venezuela y que insta a la comunidad internacional a que nos aíslen pues hay que decirle desde aquí desde tu programa que lo ven en Venezuela en Colombia y en el mundo decirle que nosotros con Bolívar y con Chávez hemos decidido ser libres independientes y soberanos de toda dependencia extranjera y reafirmado con el presidente Nicolás Maduro no habrá en Venezuela golpe de estado no habrá insurrección popular gracias a la conciencia en millones de hombres y mujeres sembrados por el presidente Hugo Chávez y reafirmados por el presidente Nicolás Maduro y no habrá violencia que acabe este país aquí lo que hay es socialismo socialismo y más socialismo a que tenemos un reto grande que es reactivar la producción nacional en esto estamos una batalla dura en medio del cerco económico en medio del ataque financiero en medio de la amenaza imperial esa guerra no convencional vayan elaborando otro manual señores los Estados Unidos porque este no lo han aplicado todo y no ha funcionado pues somos creativos porque somos los hijos de Chávez los hijos de Bolívar y somos invencibles Walter escribo los conceptos y todos los que hemos pasado por una academia militar y que hemos tenido conceptos de lo que es espíritu de cuerpo y sentido del honor no podemos menos que felicitarte y desearte que continúes con ese coraje y esas gónadas que hacen falta para meterse en esta candela y no salir quemado el compañero Bernal informó este sábado 30 de marzo la captura del paramilitar colombiano Wilfredo Torres alias Neko Clip solicitado por autoridades colombianas y estadounidenses por los delitos de narcotráfico homicidio extorsión y contrabando Bernal denunció que en y desde Colombia preparan una incursión paramilitar contra Venezuela Colombia y su oligarquía perversa quienes solo le quedan 5 años de petróleo necesitan arrebatarle a Venezuela al menos parte de la mayor reserva petrolera del mundo y de la segunda reserva de oro del mundo ambas en Venezuela el gobierno bolivariano se dirige al pueblo de Venezuela y al mundo y denuncia la infame y brutal perpetración de dos ataques programados y sincronizados contra el sistema eléctrico nacional para obstruir de manera criminal homicida los inmensos esfuerzos del gobierno revolucionario de los trabajadores del pueblo todo para estabilizar el servicio de energía eléctrica sumados a los ataques con pulsos electromagnéticos y acciones mecánicas del jueves 7 de marzo y el domingo 9 de marzo al incendio del martes 11 de marzo en una subestación eléctrica del este de la ciudad capital al atentado con balas de alto calibre a la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri se agregan las atroces agresiones de los días viernes 29 de marzo y sábado 30 de marzo justo en el momento en que la acción decidida tenaz sin descanso del gobierno revolucionario y los trabajadores de Corpoelec habían logrado el restablecimiento en casi todo el territorio nacional del servicio eléctrico y a pesar de que aún luchábamos contra las llamas del incendio provocado en Guri conseguimos con infinitos esfuerzos restituir el servicio eléctrico nacional y la normalidad de la vida de nuestros compatriotas de manera nada fortuita se produjeron nuevos ataques coordinados y sincronizados contra las líneas de transmisión eléctricas estos ataques ocurrieron a la misma hora los días viernes 29 de marzo y sábado 30 de marzo las 7 y 11 de la noche en un intento que tengan la plena seguridad que derrotaremos de arrebatar la tranquilidad y agredir derechos humanos fundamentales para la vida de nuestro pueblo deben saber ustedes compatriotas que estos son golpes de una guerra eléctrica para volver loco a este país para volver loco al pueblo y no lo vamos a permitir estamos concentrados en primer lugar yo concentrado en reponer recuperar reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina en un régimen auto administrado de carga restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo he aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga de equilibrio entre todo el proceso de generación los procesos seguros y asegurados valga la expresión de transmisión y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país poniendo énfasis fundamental en garantizar el servicio de agua a nuestro pueblo un elemento fundamental es una batalla en donde debemos perseverar quiero seguir agradeciendo a los trabajadores honestos de CorpoLEp a los trabajadores patriotas de CorpoLEp a los trabajadores que le duele su empresa y le duele su país a ustedes trabajadores trabajadoras por este esfuerzo permanente que hacen hay que afinar hay que afinar los métodos de seguridad estamos enfrentando a unos monstruos que quieren destruir Venezuela el plan de ellos es destruir Venezuela tratar de llevarla a la violencia a la violencia como intentan en algunos lugares con pequeños grupos tratando de traer guarimba quema violencia muerte dile no a la guarimba dile no a la quema dile no a la violencia yo le hago un llamado reiterado a todo el pueblo de Venezuela al pueblo revolucionario al pueblo patriota a defender la paz en cada esquina en cada parroquia en cada municipio en cada avenida en cada comunidad en cada barrio a defender la paz no nos van a quitar la paz vamos a reponer y a reconstruir el sistema eléctrico de estos ataques bestiales del imperialismo y de estos lacayos pero no nos podemos dejar robar la paz máxima conciencia nervios de acero calma y cordura y movilización de las cuadrillas de paz en todas las ciudades en todos los pueblos a defender la paz que es lo más bello que tenemos quiero agradecer enfáticamente a todo el personal técnico del estudio 4 por su hospitalidad dado que estamos en emergencia energética y sobre todo a la coproducción en este programa de la doctora Alida Zanoja Maneiro donde quiera que se encuentre gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de la doctora